¡Yé! ¡Yé! Y no lo pudo fumar El curandero le dijo Tú tienes que reponerte Y fúmate este tabaco Aunque esté lento y tan fuerte Y dice Y con el tabaco Fabriqué un cachimbo ¡Y qué cachimbo! Este cachimbo que tengo Nadie lo puede apagar Yo lo prendo por la noche Y duro hasta la madrugar Porque está hecho de barro Con tierra de mi país Y hasta el humo que te exaba Este tabaco de aquí Mi cachimbo es peligroso Porque siempre está prendido No acepta que nadie juegue Con este cachimbo mío Aunque muchos envidiosos Que lo quieren apagar Yo lo reto Que lo intenten Que no lo van a lograr Sé que muchos envidiosos Que lo quieren apagar Yo lo reto Que lo intenten Que no lo van a lograr Que no, que no, que no, que no Que no me apaga mi cachimbo No digas que tú lo apagan Que no, no vas a lograr Hay muchos que lo intentaron Y tú a ver lo que pasó Más que no me apaga, más que no me apaga Más que no me apaga, me metemos Hey yo, mi pana, el tabaco que tú no lo apagas Yo lo enciendo y lo prendo otra vez Y Quinito no vuelve a exceder Ya le dije a mi amigo Vicente Que el tabaco ahora es más fuerte ¡Sedir! No, y no lo bote, no puede botarlo Ay, no lo bote, no puede botarlo Que el tabaco es fuerte, pero hay que fumarlo Y oye, ¿cómo dices? Ay, es que aprende Que el caballito mente ¡Dices! A que no, a que no, a que no, a que no A que no me apaga, mi cachimbo A que no me apaga, mi cachimbo Mi cachimbo sabroso A que no me apaga, mi cachimbo Son, son, son merengón A que no me apaga, mi cachimbo Mi cachimbo está prendido A que no me apaga, mi cachimbo A que no, a que no, a que no, a que no Fuera, fuera, digo, al galope llegó sin bullicio Paralelo ha venido, quinito, el caballo junto al caballito Un tabaco duro de fumar, pero bueno para vacilar ¡Ey, cendía! No, y no lo voten, no puede votarlo Ay, no lo voten, no puede votarlo El tabaco es fuerte, pero hay que fumarlo Y oye como dicen Es paralelo que vengo ¿Para qué? Paralelo Oye, Quino, ¿qué quieres de tomar? Ay, pero oí, no precaución ¡Acabamos! ¡Arre, mambo, arre!